En Michoacán, integrantes de la sección 18 de la CENTE se manifestaron nuevamente contra la reforma educativa con una marcha y advirtieron que en la entidad no se permitirá la aplicación de la evaluación docente programada para este sábado. Estamos preparados, estamos preparados, desde luego no lo puedo informar aquí a los medios, porque tenemos toda una logística lista, así como Planea no pudo concretarse en el estado de Michoacán y creo que fue el único de la República. De igual manera, esta prueba para las promociones en Michoacán no tiene condiciones. Con esta marcha que partió del estacionamiento de un centro comercial ubicado al oriente de Morelia, avanzó por las avenidas Camelinas, Enrique Ramírez, Acueducto y Madero para finalizar frente al Palacio de Gobierno, los docentes recalcaron que el profesor que asista a realizar esta prueba se convertirá en automático en enemigo de la CENTE. Nosotros consideramos que cualquier persona que se presenta ante un llamado de las instituciones, en este caso del INE y del Servicio Profesional Docente, pues no es congruente con los principios que nos hemos dado y con los objetivos. Se convierten efectivamente en un instrumento del Estado al tratar de concretar un acto que va en contra de los derechos mismos de los trabajadores. En entrevista, el líder sindical, Juan José Ortega, dijo que la relación con autoridades estatales es buena, ya que además de garantizarles el pago de su nómina, se firmó una minuta con autoridades educativas que contempla el otorgamiento de recursos para uniformes, calzado y libros del próximo ciclo escolar. Los salarios de todos los trabajadores están garantizados por todo el ciclo escolar. Es una muy buena relación institucional, pero buena, y tenemos condiciones ya de informarle a la ciudadanía que en los próximos días del mes de agosto, regresando inmediatamente de clases a clases, vamos a tener condiciones de hacer la entrega de útiles, de uniformes, de calzado, que vienen a contribuir a la permanencia del alumno en el aula. Ortega Madrigal dijo que el paro de labores que en Michoacán alcanzó el 75% podría terminar el próximo lunes, y se comprometió a que los docentes estarán en las aulas una semana más para recuperar clases perdidas. Para Coasar TV, Sandra Saen.